La comunicación interpersonal es la base de nuestra efectividad. Por muy buenos que seamos técnicamente, algo fundamental es que dominemos ciertas competencias de interrelación, que van a ser la clave de nuestra mejora profesional a largo plazo. Las empresas no solamente necesitan profesionales formados técnicamente. Para ellas es fundamental, para cualquier organización, tener personas que sepan trabajar en equipo con otras, que sepan dirigir personas, que sepan negociar y llegar a acuerdos provechosos con proveedores, que sepan evidentemente tratar a los clientes, con lo cual la comunicación interpersonal es algo clave a desarrollar en los profesionales de cualquier empresa. Para vosotros esto es una oportunidad magnífica para poder auto evaluaros y también evaluar a los compañeros que tenéis alrededor sobre si cumplen esa base de capacidad de interrelación que al final es la clave de la efectividad social y de la capacidad de trabajar con otras personas. Gran parte de los conceptos de los elementos que vamos a ver en este vídeo tienen que ver con otros vídeos cortos también que están dentro de esta serie de management y de competencias personales, con lo cual os animo a que cuando aparezca en pantalla podáis en un momento determinado también saltar a otro vídeo y profundizar sobre alguno de los aspectos que estamos hablando hoy. Como os podéis imaginar, el tema de la comunicación es tan amplio que sería imposible captarlo, encerrarlo todo en un vídeo de 10 minutos. En nuestro caso particular, nosotros desarrollamos multitud de programas diferentes para distintas organizaciones. A veces, por ejemplo, para desarrollar las capacidades directivas de los managers o de los directivos. A veces enfocamos la comunicación interpersonal para llegar a unos acuerdos más provechosos tanto con proveedores como clientes para resolver reclamaciones, quejas, problemas que puedan surgir con nuestros mejores clientes. General, la comunicación interpersonal tiene multitud de aplicaciones en el mundo de la empresa. Hoy nos vamos a centrar en aquellos cuatro aspectos de los que depende fundamentalmente. Estas cuatro partes son, primero, comprender. Es muy difícil entablar una relación provechosa con cualquier persona o una conversación que nos llegue a alguna parte si realmente no nos ponemos en su lugar, no comprendemos cuáles son tres aspectos que vamos a ver dentro de esta parte, que son cuáles son sus necesidades, cuál es su perfil de comunicador y tercero, qué actitudes nos están demostrando cuál es su situación emocional en ese momento. Tenemos que tener en cuenta cuáles son las necesidades de la persona. Si estamos trabajando, por ejemplo, en la recepción de un hotel y nos llega un cliente, de avanzada edad, preocupado por cuáles van a ser, pues por ejemplo, los menús durante la semana, podemos llegar a entender que su necesidad no es solamente la información por la información, es que posiblemente eso puede tener impacto en su salud y en la salud de su pareja. Esto es un ejemplo, simplemente. Lo que os digo es que es fundamental para llegar a tener una conversión, una conversación provechosa con cualquier persona que indaguemos un poco para saber no solamente qué nos está diciendo, sino qué persigue con ello, cuál es su necesidad. Dar con el perfil de una persona significa conectar, comprender con algunas de sus características. Por ejemplo, cuáles son sus metas, qué barreras son las que está encontrando para alcanzar esas metas, cómo es su forma de relacionarse, si es más extrovertido, si es menos extrovertido. Si no somos capaces de sintonizar con ese perfil concreto de la persona, nos será muchísimo más difícil llegar a acuerdos, a entendernos con ello, o en tener una relación amistosa simplemente. Y nos da lo mismo que sea nuestro compañero de trabajo que nuestro vecino. Con lo cual, algo fundamental es tener la sensibilidad para conocer, para llegar a comprender cuál es el perfil de esa persona. A todos aquellos que dicen, yo trato a todo el mundo por igual. Ya os adelanto, os equivocáis, porque no todas las personas somos iguales. Y el tercer elemento son las actitudes de comunicación. ¿De acuerdo? No tenemos tiempo de profundizar en ello, pero que sepáis que hay seis actitudes de comunicación y en función de cómo las usemos en cada momento de la conversación nos puede llevar al éxito o nos puede llevar a cortar una relación que nos hubiera gustado que fuera más provechosa. En el segundo paso, expresarnos. Recordad, hay tres características que siempre tenéis que tener en cuenta. Lo primero, conversar, charlar, relacionarnos con el fin en mente. El fin en mente puede ser que el cliente perciba una solución por parte nuestra, que el colaborador que tenemos en nuestro equipo realmente sepa resolver algo que le está durante esa semana o durante esa época profesional le está inquietando. Eso es fundamental. Con lo cual, primer punto, tener foco, tener norte. Segundo, ser sensible a las apreciaciones de la otra parte. Darnos cuenta que cualquier comunicación, para ser comunicación, no puede ser nunca un monólogo. Con lo cual, expresar preocupación, expresar dedicación para dar respuesta a lo que la otra parte nos está diciendo. Dadle importancia. Eso nos lleva a hablar de un concepto que es muy conocido en comunicación y que posiblemente a lo mejor lo habéis oído, que es la ventana de Yohari. La ventana de Yohari, al final, fundamentalmente lo que nos viene a decir es que es imposible que exista comunicación si los dos interlocutores o los tres interlocutores no se abren lo suficiente como para compartir información. Información que sea transparente y a partir de los cuales podamos caminar en ese acuerdo o en esa conversación que termine felizmente para las dos partes. Y tercero, evidentemente, que esté bien estructurada, que siga una secuencia y una orden que facilite el entendimiento y la comprensión a la otra persona. El tercer paso es el feedback. Cuando queremos dar nuestro punto de vista, cuando queremos hacer una valoración a la otra persona o una evaluación en un colaborador que tengamos a nuestro cargo, hay tres aspectos que debemos cuidar. El primero, el contexto. No es lo mismo, por ejemplo, estar hablando de una conversación telefónica que cara a cara. Eso es fundamental. Segundo, veremos cuáles son las características que hace a un feedback realmente bien construido y que llegue mejor a la otra persona. Hay muchas personas que se piensan que saben dar feedback simplemente porque dicen las cosas a la cara y eso está muy lejos de ser realmente un feedback eficaz. Esas cuatro características que debe cumplir cualquier feedback son las siguientes. Lo primero, tiene que ser un feedback equilibrado, es decir, tiene que combinar aspectos de reconocimiento, de apreciación del punto de vista de la otra persona o de su comportamiento, junto con aquellos otros elementos de reorientación o de correctivos incluso, en los cuales introduzcamos aquellos aspectos que queremos o nos gustaría que la otra persona modificara. El segundo aspecto del feedback eficaz es que debe ser basado en observaciones, en hechos, es lo que se denomina la característica de que el feedback sea factual, es decir, tenemos que alejarnos de impresiones, de rumores y realmente en la conversación aportar observaciones, hechos concretos a los que referirnos. De esa manera será muchísimo más sencillo el poder entendernos porque estaremos hablando de aspectos concretos y no tan sujetos al punto de vista o las interpretaciones de cada uno. El tercer punto es que sea relevante. Volvemos a ese norte, a ese objetivo que perseguimos con nuestra conversación, con nuestra comunicación y es que si lo que estamos comentando, si el feedback que damos no tiene relación con el objetivo de la conversación o de la comunicación, pues muy posiblemente no sirva de nada y solamente genere confusión. Finalmente, la cuarta característica de todo feedback eficaz es que sea abierto, es decir, que tenga en cuenta, que permita expresarse a las dos partes el punto de vista que cada uno pueda tener. Que sea abierto es eso, que es que no lo convirtamos, de nuevo, como decíamos antes, en un monólogo, sino que realmente sea una conversación, que las apreciaciones de las dos partes sean incluidas en la conversación, en la comunicación o en la discusión de puntos de vista. Un tercer elemento muy importante son nuestras capacidades de influencia. Os adelanto que hay fundamentalmente ocho estrategias de influencia para ser capaces de persuadir, de hacer ver nuestro punto de vista, de convencer a los demás. Veremos estas ocho capacidades de influencia y profundizaremos en ellas en otro vídeo para que realmente os podáis preguntar si vosotros las controláis y qué recursos de persuasión e influencia estáis manejando hoy en día. Finalmente, el cuarto punto es la asertividad. Lo habréis oído muchas veces, la asertividad es ser conscientes de que a veces la comunicación corre el riesgo de caer en un conflicto o en ser improductivas o en general un distanciamiento de las personas, con lo cual es fundamental que sepamos manejar las situaciones con asertividad. Eso es, defender nuestro punto de vista, pero generar también posibles soluciones que beneficien a las dos partes. A partir de aquí, ¿qué podéis hacer? Pues podéis buscar más formación, podéis trabajar con vuestra organización en los programas de desarrollo y de competencias que nosotros mismos realizamos. Podéis buscar formación o programas que hay multitud y de muy buena calidad, más especializado en alguna de las cuatro áreas que vosotros queráis mejorar personalmente. En general, yo creo que esto es una magnífica introducción para que a partir de aquí, sabiendo las claves de esa efectividad social basada en la comunicación interpersonal, podáis, evidentemente, seguir desarrollando vuestra carrera profesional con el mayor éxito posible. ¡Suscríbete al canal! Gracias.